Lo que hay adentro es lo más importante, recuerda que el hombre mira lo que está al frente de sus ojos, lo que está ahí al frente de su nariz, pero el Señor que es el que lo respalda y mira es el corazón, mira tu corazón y mira mi corazón. Y cinco, no importa cuál sea la situación, tú debes continuar sirviendo a Dios en todo. En cada lugar donde te encuentres dejarás tu huella hermana, en cada lugar una marca clara y legible que inspirará a otros. Y tú y yo, mi hermana líder, somos como ese lápiz que creó nuestro Dios con un propósito único y especial. Ayer la mano predicaba cerca de la visión, qué hermosa enseñanza. Cuando nosotros entendemos eso y lo recordamos en nuestra vida, entonces nuestro liderazgo ya tendrá un rumbo fijo, no estará la deriva. ¿Cómo llamo más la atención? ¿Cómo le salgo adelante a mi compañera? ¿Qué hago para que me mire más a mí que a ella? Para que mi trabajo sea más destacado, es una líder que no tiene rumbo fijo. Pero para trabajar con un rumbo fijo, eso se logrará siempre cuando mantengamos ese propósito significativo en nuestro corazón. Y una relación diaria con aquel que es el motivo de nuestra inspiración. Es que mire que eso viene en escala, Dios nos inspira para que nosotras inspiremos. No puedes pretender inspirar así, dejando a Dios de lado. No, es Dios el que te inspira para que tú inspires a otra. Líder, fuiste creada para grandes cosas. Así que sigue dejando esas huellas que inspiras. Y en esa mañana, yo les invito a estar de Dios. Sigue dejando esas huellas que inspiras. Te invito a ser una líder de inspiración. ¿Y sabes qué te invito a hacer esta mañana? Así como el significado literal de inspiración. Te invito a inspirar, a soplar dentro de los que te rodean la visión que Dios te ha dado. Si ves que a uno no eres la mujer de inspiración que Dios desea que seas, ven, diría el Señor que no quiere dejar...